No diría si dijera que sin ti la vida sigue igual Que no duele tu maldita que por fin ya te logré olvidar Decir que no me lo dejé, no me lo dejé, no me lo dejé No me creía ni esto mismo tampoco No se le miré a mirar para el espejo y quererte engañar Tengo el amor de amor, me siento enamorado No fue la forma de olvidarme de ti, me resuelve tu amor de ti Y porque aún te amo, siempre abandonado No quería volver a empezar, ni a tu lado poder disfrutar Y porque aún te amo Recuerdo estar presente, cada cosa va a mi alrededor Cuando hay distancia no te olvido, que te saquen de mi corazón No te juro, no me lo dejé, te animé conmigo Mi vida es un amor de coro, es un castigo Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón Tengo el amor de amor, me siento enamorado No fue la forma de olvidarme de ti, me resuelve tu amor de raíz Y porque aún te amo, siempre abandonado No quería volver a empezar, ni a tu lado poder disfrutar Y porque aún te amo Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo